Buenas tardes, Facebook Fernández Norona, buenas tardes YouTube GF Norona Oficial. Hoy empiezo un poco temprano porque está la sesión de la Cámara que empezó por la mañana y todavía falta la efeméride de ayer del asesinato, 108 aniversario del asesinato del presidente Madero y el vicepresidente Peno Suárez, pero quién sabe a qué hora vaya a ser eso porque hay más de 400 reservas. La oposición, sí, es una manera de alargar el debate, pero no logra ninguna otra cosa más que alargarlo. Sus argumentos no van a modificarse, son argumentos muy pueriles, falsos. Que México está generando energía sucia. Mienten, la mayor parte de la energía se produce con gas, que ellos contrataron los gasoductos y que nos hicieron dependientes de Estados Unidos, de Texas. México produce 60% de la electricidad, se produce con gas. Fíjense qué fuerte porque, uy, no traigo ese dato aquí, pensé que lo traía. Ah, sí, ahí está. México produce el 60% con gas importado, que es una necedad. En tres días, Comisión Federal de Electricidad resolvió el problema con las hidroeléctricas porque es con lo que se puede, este... De veras, revisa tu intervención, cabrón. Yo creo que andas alterado. ¿Estás en vivo? Sí. ¿Estás en vivo? Órale. ¿Estás en vivo? ¿Estás en vivo? Este... Es que Elías Lisha, yo le tengo, le he tenido consideración y respeto. Y ahorita fue muy hostil con Cayetano. Están descompuestos, yo creo. Están descompuestos, descompuestos. Entonces, me retó ahí en el Pleno. Además, me aludió varias veces a día que incorrectamente Dulce María Sauri no acepta el debate de respetar que hay alusión sobre alusión. Ella miente cuando dice que en el reglamento está, no es cierto. No hay ninguna parte del reglamento que diga que no hay alusión sobre alusión. Eso es totalmente incorrecto. Y ella incorrectamente ha estado negando. Nosotros, Javier Corral y yo, tuvimos un debate de una hora de alusión sobre alusión cuando presidía Ramírez Acuña. Imagínense, 2009 empezaba la legislatura. Y a pesar de que le hemos planteado los argumentos, ha estado en la necia que no. Y aunque hubo dos alusiones a mi persona después de que yo aludí, se ha negado a darme la palabra. O sea, solo es incorrecto. Entonces, ya yo, la oposición ha estado, está muy descompuesta, violentada, violentada. Faltando al respeto. Porque, miren, de mí dicen tontería y media. Pero yo soy duro, con argumentos muy fuertes, pero no le digo a una persona una majadería. No lo he hecho. Miente quien diga eso. Yo les decía yo, dicen por ejemplo, nos subordinaron al gobierno de Estados Unidos. Como a Estados Unidos les sobra el gas, entonces nos mandaron su gas. Y México hizo los gasoductos, con dinero de México, pero siendo de ellos los gasoductos. Y pagando un dineral, y por eso Manuel Bartlett, que les arda lo que les arda es un patriota, hizo una buena negociación que le ahorró cuatro y medio millones de dólares al país. Ahora bien, denme la cifra por buena, porque la estoy acordando de memoria. Igual son más. México produce 60% de su electricidad con gas. Por ellos, por el PRI, el PAN, por la preandemia. ¿De dónde sacan que México es contaminado? Ellos nos pusieron en esta condición. Nosotros queremos producir con hidroeléctrica, con la nuclear y con la geotermia en buena medida. El carbón, nosotros utilizamos 7%. 7% ese sí se quedó en otra tarjeta. Mientras que Alemania, aquí está, 7% no se quedó en otra tarjeta, también aquí lo traigo. Alemania, que tanto invocan Alemania, energías limpias, 23% produce con carbón. 23% Estados Unidos, 16%. ¿De qué me hablan? ¿Quieren que mandemos a la calle a los mineros del carbón? ¿Se suben a mentir que los negocios de Guadiana y del Comprano Presidente? Guadiana sí tiene minas de carbón. No es por eso que se usa el carbón. Se ha utilizado siempre... O sea, Guadiana no tiene minas de carbón en Estados Unidos, 16%. No tiene minas en Alemania, 23% produce con carbón. O sea, Gran Bretaña también tiene arriba del 10%, si mal no recuerdo, 9% por ahí. Están mintiendo. Están diciendo barbaridades. Estados Unidos produce con 40% de gas, su electricidad. Japón con el 20%, China con 8%. Entonces, pero lo más importante, fíjense. Está muy bien mi intervención. Está muy bien. Pero yo ya había decidido primero presentar el video que presenté, que no se pudo presentar el video porque no me lo permitieron, solo el audio. Y luego dije, no, me quito un minuto que para mí era muy importante porque tenía demasiadas cosas en la cabeza y quería aprovechar los cinco minutos. Y entonces hubo dos cosas que me... Estuvo bien. Está bien la intervención. O sea, la verana está bien. A mí me generó insatisfacción porque el minuto, un poquito más del minuto del video, en realidad poco más porque echaron a andar mi reloj antes de que pusieran el audio. Y luego los compañeros acompañándome se calientan allá a la hora de la discusión y me estaban interrumpiendo. Entonces, ahí me... Tengo un par ahí de... Yo lo sé. No se nota. Pero yo tengo un par de desconcentraciones ahí que me hicieron perder la fuerza y la confundencia que ahí está, pero pudo haber sido mayor. Yo quería ser la más demoledora de las intervenciones. Es muy buena. Punto. Y yo les dije ahí... O sea, presento al tomandante Borolas, alias Felipe, el Sagrado Corazón de Jesús Calderón. O sea, que lo pude haber yo resumido. Él se comprometió en 2006 a fortalecer Comisión Federal de Electricidad y Pemex diciendo que no podemos perder la seguridad energética. Pues claro. Y luego, mentiroso como es, ya usurpando la presidencia, en 2008 echó a andar la reforma energética que avanzó mucho y que también se paró en buena medida gracias a la resistencia encabezada por el compañero presidente, el hoy compañero presidente López Obrador. Se paró en parte esa iniciativa, pero se le hizo mucho daño a Pemex, mucho daño a Comisión Federal de Electricidad y se avanzó en la entrega a las empresas privadas. Y luego está el Peña, también en el audio, que es un video, donde dice las mismas mentiras. Va a bajar la luz, va a bajar la gasolina. Mentiras. Yo les digo, son unos farsantes. Fíjense, con la reforma energética de Peña, que iba a bajar la luz, solo de 2015 a 2017 aumentó el kilowatt hora de 1.39 a 1.88. 35% de aumento. 35% de aumento. La gasolina con el usurpador de Calderón aumentó 60.39 en su sexenio. Fíjense, 60.39. En el caso de Peña, aumentó 75.76, se fue casi al 100, tres cuartas partes de incremento en el precio. Fue tan brutal que hubo una insurgencia popular en 2017. A mí ya no me dio tiempo de comentar. En 2017 se dio la insurgencia. Hubo muertos dos jóvenes, di sus nombres, Alan Gutiérrez, de 22 años, y Freddy García, de 25, en Exmiquilpan. Terrible. En Baja California también se dio. Todo el país se dio, pero ahí fueron muy fuertes las respuestas de la gente. Y yo, con un cuñado de compañeros y compañeras, conmigo, contribuyeron a la desobediencia civil, no pagando los impuestos en la gasolina, todos. En el año 2016, que fue bien difícil, fue bien duro. Varias veces estuve a punto de ser detenido. A Balfres sí se lo llevaron al Ministerio Público, mi hermanito. Y era un canalla. El Ministerio Público lo quería acusar de robo. Yo le decía a alguien, no, cabrón, acúsalo de no pagar los impuestos en la gasolina. Y se va a la cárcel y va a lo ver así. Bueno, sí, cabrón. O sea, yo mismo, yo en Guadalajara, con el cretino de Alfaro, que era alcalde, ya me iban a subir a la patrulla. Y yo dije, sí, 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 me acusan de no pagar los impuestos, yo voy detenido. No tengo problema. No me acusen de robo, porque aquí estoy pagando. Lo que no estoy pagando son los impuestos. Y yo en Guadalajara, pues no llevaba un auto mío, llevaba un auto de un compañero. Y entonces el compañero fue y pagó para que no se llevaran su auto detenido. Entonces ya cuando me iban a subir a la patrulla, dije, no, pues ya pagaron. Oh, que la chingada. Por eso fue. No, no crean que Alfaro, no. O sea, actuó de manera miserable. Miserable. Porque además me iban a acusar de robo y no de no pagar los impuestos de la gasolina. Y luego volví a ir y tuvo que aguantar. Fue muy difícil. No era nada sencillo. Hubo un grupo de compañeros en Coyoacán, me acuerdo, muy echados para adelante. Pero había un grupo de ellos conscientes. Claro que te da miedo. A mí me daba miedo. Pues ni modo que sea de hule. Y decían, es que no, nos pasa, cabrón. No, no podemos. Nosotros grabamos. Pero no hacerla, sí era muy duro. Y además, tú ibas y no pagaban los impuestos y luego a quien chingaban eran a los trabajadores que abastecían, ¿no? A pesar de que era firmado y todo y tal. No, era una cosa complicada. Pero nosotros contribuimos cabrón a la conciencia. Demostramos que eran impuestos ocultos, que había cobro de impuestos sobre impuestos, que votaron el PRI y el PAN. Un montón de elementos que fuimos ahí, gracias, que fuimos ahí dando. Y vean el daño. 75.76% de aumento a la gasolina. 75.76%. No, es que dijeron que no, ha bajado el precio de la gasolina a pesar de que no hemos terminado la refinería de Dos Bocas. Y estos miserables quieren que paremos la construcción de la refinería de Dos Bocas cuando estamos importando el 78% de la gasolina y si nos dejan de abastecer para separar el país. Es una irresponsabilidad monstruosa. Lo que estos cabrones están haciendo ponernos dependientes del extranjero es miserable. Luego hablan, eso no lo hemos comentado, ya lo comentaré. Hablan de que la inversión extranjera no ha invertido ni madre. Les dieron los contratos y la Banca de Desarrollo Mexicana, esto es con dinero del pueblo, se les dio los créditos para hacer toda la inversión de sus empresas. Ganaron por todos lados y luego pusieron la ley para que primero le comprabas a los privados. ¿Qué es la energía más barata? La pagas más cara. Ellos no te cobran la energía barata, te la cobran al precio más alto de todos los que están produciendo. y el año pasado y nunca han regalado nada a cabo. Son voraces y rapaces, pero además EFL los subsidia, pero además los respalda cuando ellos fallan. Pues no, eso no es libre competencia, y es lo que estamos quitando. No está volviendo el monopolio. Yo estoy de acuerdo en que vuelva el monopolio de Comisión Federal de Electricidad. Mienten cuando dicen que está volviendo. Mienten cuando dicen que va a ser más cara la electricidad. Mienten cuando dicen que la estamos haciendo con combustorios. 21% de la electricidad es con las energías limpias de la hidroeléctrica, la nuclear y la geotermia. 21%. 60% con gas. El porcentaje de combustorio es como del 10%. Están mintiendo. México, fíjense, los países que más dióxido de carbono, que más contaminan en el mundo. Los primeros 12 no está México. China con 28.8, Estados Unidos con 14.5, Unión Europea con 9.7, que estos babean por esos países. India con 7.3, Rusia con 4.5, Japón con 3.3, Alemania con 2.0, Irán con 2.0, Corea del Sur con 1.9, Indonesia con 1.8, Arabia Saudita 1.8, Canadá 1.7. México está después de Canadá con 1.5. Es falso que nosotros estemos envenenando la chingada. Y además, la producción de electricidad aporta el 25% de esa contaminación. La mayoría son los vehículos, automotores, y las plantas privadas industriales. Entonces, son unos hipócritas. Están aquí repitiendo. Están desesperados. Yo le voy a poner un reagatazo mayor a Ochoa Reza y vino a hablar conmigo. No, oye, no, no, cabrón, no es personal. Pues él se ve, ya lo hicieron a un lado del debate porque sí quedó de tomos ya herido. de muerte. No, no, sus argumentos. Ahí traigo, me dieron un dato de una empresa que hicieron cuando él era director de CFE, todavía no lo presentaba en tribuna. Y, este, tiene contratos importantísimos y es una empresa de papel. O sea, es un escándalo. Es un escándalo, la verdad. Entonces, veo a la oposición. Les dije a los del PRD, primero, la preandemia mentirosa, se les va el negocio, están histéricos porque ellos son, son energías sucias, productos de la corrupción de Odebrecht, se los dije, 6 millones de dólares de soborno, 56 millones a los diputados del PAN, 67 millones a los senadores del PAN, 6 millones, 7 a Anaya. Son unos desvergonzados. Cuando ellos estaban de acuerdo de toda la vida, ese está en su programa, a ellos no les podía reclamar. Acción Nacional, a los paneaguados no los puede reclamar que estén en contra de esto, ellos siempre han estado en contra de Pemex y de SFE, siempre han estado en contra de los intereses de la mayoría del pueblo. Ellos tienen una visión a favor, no de los empresarios, de las cúpulas, de un sector de empresarios que hacen cobijo al poder y de la inversión extranjera. Son de derecha. El PRI ha traicionado sus principios y ahora son, bueno, van a ir juntos a la elección, son lo mismo. Eso también está acreditado. Pero el PRD, el PRD en 2013 se opuso a la reforma energética, argumentó y votó en contra y ahora están aquí defendiendo esos contratos. Contratos que además son, ¿sabían ustedes que las grandes, grandes empresas no pagan electricidad? ¿Cómo? No pagan. ¿Cómo que no pagan? No, cabrón. Simulan un contrato, simulan un contrato con Iberdrola, por ejemplo, de que son socios. Y entonces Iberdrola y la empresa que quieran ustedes se ponen de acuerdo, firman un contrato de sociedad que es falso y Iberdrola le dice yo te vendo al 10% o menos de lo que te vende CFE y te abastezco la electricidad cubiertos en que es un autogeneración porque estamos asociados y entonces es fraude a la ley porque no es cierto que estén asociados, le está vendiendo la energía la empresa extranjera 10% más barato porque el subsidio se lo da a Comisión Federal de Electricidad. Entonces chingan a Comisión Federal de Electricidad con esos contratos tramposos diciendo que es autogeneración y luego si alguna electricidad le sobra te la venden y te la venden al precio más caro del mercado porque así está en la ley porque los favorecieron con ese marco legal que es el que estamos echando atrás y los hipócritas se ponen aquí que van a desalentar la inversión extranjera pues si no han invertido casi nada los cabrones si se les se les dio los contratos se les dio el crédito se les les pagan miseria a los dueños de las tierras donde tienen sus celdas solares y sus torres eólicas son unos saqueadores que compitan en igualdad de condiciones con CFE eso es todo lo que se está planteando no se está es que arbitrariamente se pone delante de CFE pues claro primero te compras la energía a ti cabrón y no que se la compres primero al competidor porque además es energía limpia lo que es con este formas contaminantes va después de las eólicas y las solares mienten no se les va a quitar el 45% del mercado nacional lo van a seguir teniendo lo único que se les va a quitar son los subsidios el que no paguen el uso de la infraestructura el que Comisión Federal las tenga que comprar primero y es falso que produzcan más barato porque ellos ponen como criterio el el combustible y dicen el sol no cuesta el aire no cuesta ese es mi criterio y lo metieron a la ley no meten todos los costos a ver si yo produzco esta tasa con aire o con sol vale madre porque aparte del aire y el sol tengo que el material que utilicé la energía las herramientas la fuerza de trabajo la chingada la tecnología todo lo que se utilizó no solo si la hice con aire o con sol entonces son unos tramposos y están subiendo a tribuna a decir sus argumentos mentirosos de tomo están muy descompuestos porque ya vieron que el negocio se les va chuarreza es regularmente muy cuidadoso descompuesto desde la comisión de energía aunque aquí ha estado cuidadoso en el pleno debo reconocerlo el día dice que es regularmente es un abogado muy capaz conoce mucho del manejo parlamentario y sus comentarios son prudentes prácticamente todo el tiempo hoy estaba descompuesto sobre Cayetano que hizo un reclamo porque René Juárez Cisneros el coronador de los diputados del PRI no es chisme es una cosa gravísima una diputada del PRI que no es santa de mi devoción se puso a desahogarse que lamentablemente no había oposición que le hubiera gustado más firmeza más determinación más lucha más carácter la votación aquí para que se siguiera el debate estaba frustrada estaba frustrada es la palabra pues que uno de PEN se siente así o estás en oposición y te avasallan pues sí no no tiene razón pero estaba reclamando a sus compañeros y compañeras y llegó Juárez Cisneros a ponerle una cagoteada ahí en el pleno y se dio cuenta Galletano y entonces lo reclamó a la mesa directiva y René Juárez Cisneros le fue a a a almotear la espalda y a decirle que no se meta con él es muy Juárez Cisneros tiene carácter claro que tiene carácter es un hombre con mucha experiencia y regularmente se se controla perdió la cabeza a mí me parece y Cayetano lo exhibió bueno pues Elías Licha estaba chingando a Cayetano que era chisme que se retiraba del debate entonces le dije oye Elías deberías revisar tus dos últimas entrevistas yo además tranquilo no 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 a mí tú que eres el que se el que tiene exabroctos y que me quieres a mí recomendar calma y si quieres debate aquí vas a encontrar un duro pedí la palabra por supuesto que ni me volvió a ver la diputada dice María Sauri mal la verdad y entonces este pose el mensaje en Twitter de se va a la chingada no pues se va a la chingada se va al carajo yo le tenía joseación respeto se va al carajo no y ahorita pasó aquí que pasó no pasó que se va al carajo o sea a mí no me cae mal o sea es un tipo es un tipo talentoso la verdad es un buen abogado y le sabe bien a las cosas del pleno yo creo que hoy se equivocó porque están tan violentados están frustrados están desesperados porque no lo pueden cumplir no al pueblo les paga el pueblo eso tampoco se los puede decir en tribunas que se me quedaron cosas chingado no fue tiempo suficiente debía haber hecho lo que yo ya había decidido mandar es que les puse el audio en la mañana a la fracción no me dijeron está buenísimo son muy cínicos entonces me quedé frustrado porque sentí que ese minuto me hacía falta dos, tres cosas además como yo voy hilando y todo en fin es buena mi intervención cabrón o sea es buena pero yo soy muy exigente conmigo y entonces sé que pude haber dado más sé que pude haber hecho una intervención sí, no, no adelante muy cabrona fue muy fuerte pero pude haber sido más entonces me quedó cierta frustración este estuvo muy bien me voy a gustar estar mejor y entonces hay cosas que se me quedaron en el debate como eso como el que nosotros financiamos como el que pues son unos hipócritas eso sí se los dije porque no les importa o sea no nos están haciendo nada por el cambio climático las mineras canadienes tienen un desmadre en todo el país los países más industrializados son los que más contaminan si no cambiamos el sistema económico va a seguir envenenándose la atmósfera porque lo que importa es el lucro mientras lo que importa sea la concentración de la riqueza la concentración de la riqueza es irracional no tiene un límite por eso los estados nación tenían que equilibrar y poner un alto porque pues un depredador le vale madre se chinga todo sin importarle el daño que haga él se está acumulando riqueza aunque luego no pueda comerse esos pinches dólares no si se chinga los árboles este pues luego ni modo que respire los dólares cabrón como el que se murió o el dueño de Santander en Portugal pues que por más euros que tenía pues eso no se convirtió en oxígeno entonces tú ves cómo se depreda la tierra el aire el agua a las poblaciones decía Marx y decía con razón el capitalismo ataca sus dos fuentes de riqueza la tierra y el ser humano el planeta y el ser humano los hace pedazos no le importa o sea a ver en nuestro país ha habido un proceso de acumulación tan bestial que a los trabajadores les quitaron la antigüedad les quitaron el reconocimiento de la relación laboral les quitaron la seguridad social que es una un elemento básico para que tu trabajador a trabajador pues esté más sano en mejores condiciones produzca más les vale madre ¿no? les quitaron el seguro social les quitaron el aguinando las vacaciones cabrón son una semana al año para que tu trabajador esté pues más contento más descansado rinda más todo eso todo cabrón les quitaron todo ni un pinche derecho de nada el outsource bueno pues quieren más esto cabrón es un negociazo lo que tienen y vino el consejo con el empresarial a decirnos tampoco lo ha dicho el tribunal vino a decirnos déjenos toda la generación o sea ya tenemos un chingo de lana queremos más déjenos la generación bueno cuánto es suficiente cabrón ayer ahí en Tepoztlán pasamos por una casa que era no sé de qué tamaño cabrón es como del tamaño del edificio que donde está alojado el pleno una locura cabrón una manzana de verdad de verdad necesitas una casa de ese tamaño y además estoy casi seguro que es su casa de campo cabrón no mames cuántas casas necesitas yo me quiero ir a vivir a Tepoztlán cabrón esa solo una no necesito aquí en el DF pues llego y me hospedo y la chingada porque hago con mi hermano ya tengo el departamento ahí en el centro si podía venderlo a buen precio lo vendería para ver si me compro algo en Tepoztlán yo no estoy chingados quiero que el departamento se metieron las ratas ahora que estuve casi todo el tiempo allá en la pandemia en Tepoztlán pues para qué chingados quieres este tanto cabrón no tiene sentido es ilógico pero esa es la lógica de acumulación valiendo madre y esa costa el sufrimiento del pueblo porque lo que tú acumulas alguien lo pierde no, no, no es que tú seas muy chingón no, no, no o sea es a costillas de la gente que si tú no garantizas en un sistema que el pueblo tenga lo fundamental que no sufra por carencias económicas pues claro que cada exceso de un sector de la población es a costa de los que están sufriendo las carencias no cabrón pues si los trabajadores trabajan las trabajadoras 10 horas al día pues es a su sufrimiento que tú estás haciendo una acumulación brutal yo por supuesto que no madre ojalá no, no, ojalá a mí yo no quiero ser rico o sea, no me vale madre eso el dinero no me importa tengo lo suficiente ahora muchas gracias pues a mí me gustaría una casa en Tepoztlán porque estoy encantado con la montaña y todo pero pero si puedo rentarla si donde estoy me la rentaran todo el tiempo pues la rentaría ya pensé en la idea de poder hacerme una propiedad porque pues si de repente ya no te la rento oh pues te chingan no, o sea que fue lo que me pasó dos desencantos no, primero no desencantos no creo que se malentienda Nora Valle Méstico ha sido Antonio deprimísima pero bueno ellos tenían que que recuperar la casa donde nosotros estábamos les conviene más el esquema en que está y entonces pues ya no no la rentaron entonces yo había sido muy feliz ahí entonces me fui a otro lugar que fue toda mi familia porque era muy grande casa Wendy estuvimos muy bien un mes ahí muchas gracias pero no quiso tampoco rentarnos pues si quería rentarnos un año pero quería los depósitos y un montón de lana y tal y acabó saliendo muy bien a donde estoy mucho menos mucho menos someroso que en las dos primeras y una casa una señora casa estoy encantado me gusta mucho estoy muy feliz bueno pues en septiembre me tengo que ir a la chingada pues eso es lo feo que te andas como gitano pero tampoco es mal de morir hoy estoy ahí estoy muy feliz pero de ahí a que necesito casas necesito no cabrón pues no no es así no es así pero además yo lucho porque todo el mundo tengo un techo yo lucho porque todo el mundo coma tres veces al día yo lucho porque todo el mundo tenga seguridad social porque todo el mundo tenga acceso a educación porque la gente viva bien porque la gente tenga libros dame la lectura porque puede ir al cine tenga vacaciones pueda disfrutar de la vida yo quiero que la gente sea feliz y yo no tengo la fórmula de su felicidad eso es cada quien yo no le voy a imponer a nadie nada el pueblo cada persona cada ser humano sabrá cuál es su camino en la búsqueda de la felicidad y construirá su propio camino pero es evidente que si sufre por carencias económicas no puede ser feliz que tenemos que hacer que nadie sufra por carencias económicas y bajo esta lógica pues va a seguir habiendo sufrimiento Comisión Federal de Electricidad no se creó para lucrar Comisión Federal de Electricidad se creó para dar un servicio si tú dices a mí me vale madre si este pobre me puede pagar o no la luz que me la pague o se la corto no bueno ya lo chingaste porque hay gente con estos salarios miserables que no puede pagar tú tienes que darle el servicio tienes que subsidiar lo subsidian las empresas extranjeras no lo subsidia Comisión Federal de Electricidad si es así de simple a las empresas extranjeras les vale madre como las del agua que privatizaron el agua donde privatizaron el agua le cortan el agua a la gente pues es una chingadera se necesita el agua para vivir no hay vida sin agua hay cosas que no deben ser mercancía yo creo que nada debería ser mercancía pero el agua la salud la educación del pueblo no la electricidad no debe ser mercancía debe ser un servicio no se debe lucrar con ello bueno pues les vale madre y están defendiendo eso la oposición está defendiendo eso insisto que Acción Nacional lo defienda eso ha sido siempre su poción que el PRI esté en esa línea pues es que ya también son lo mismo se los dijimos mucho tiempo que el PRD les dije a los del PRD son los intocables a ver que quiero decirles con eso en la India los intocables por nacimiento son intocables y van a limpiar las letrinas con las manos desnudas de las otras familias por eso no los toca hacen el trabajo más este más terrible además no tiene que ser con las manos bueno pues el PRD su tragedia es peor porque ellos escogieron ser los intocables no nacieron así nacieron libres y decidieron ir a hacerle a limpiar las letrinas a la derecha eso es lo que les dije en tribuna se lo dije de manera sintética aquí lo estoy explicando no tuve tiempo para dar mayores elementos muy cortos cinco minutos para un tema tan importante movimiento pañaguado chingado mano a mí me duele Dante Delgado me duele que le paso carajo nunca fue un revolucionario así de izquierda un hombre derecha mandó una carta insolente injuriosa al compañero presidente que pasa con él y están haciéndose pedazos hoy se fue Tonatiuh Bravo de licencia va a ser candidato a Guadalajara no por movimiento ciudadano van divididos ya se rompió la alianza que traía con el rector el dueño de la UDG este Padilla Raúl Padilla mafioso elegante yo comenté Tonatiuh yo le decía Benito abusadillo porque es un pesado pero sabe mucho el cabrón y contribuyó contribuyó y a veces contribuyó también con nosotros con nuestro gobierno cuando concidía es un hombre que busca acuerdos y se lo reconocí hubiese sido mezquino no hacer hubiese sido mezquino pero movimiento paneaguado unos discursos o sea vomitivos farsantes mentirosos y están bueno este compañero que está hablando ahorita es un farsante es un compañero de Quintana Roo fue elegido por Morena se fue al PRD luego se fue al PRI ahora está en el PRD va a ser candidato de Carlos Joaquín allá en Cancún yo creo ese fue el precio que le dieron mal la verdad pero bueno así está así está tampoco me espanto cabrón o sea yo tengo muchos años haciendo política no me espanto pero sí me parece que hoy es un espectáculo aquí en la cámara de descomposición de la derecha se ven yo creo que hoy nosotros debemos sacar una lectura muy positiva porque la oposición está totalmente dividida confrontada descompuesta desesperada y se va a reflejar en las campañas y en la elección están haciendo cuentas alegres hay consecuestas que están cerca que se aplican que nos vamos a ganar ampliamente ampliamente pero también nosotros hoy le mandé un recado a Mario Delgado me contestó muy airado está equivocado porque en la discusión en la fracción el verde no fue con nosotros votó en contra la iniciativa del compañero presidente es nuestro aliado votó en contra este tema y ha hablado en contra no ha sido majadero como la oposición pero votó en contra la fracción pues yo estoy ahorita coordinando en ausencia de Reginaldo y mis compañeras y compañeros me dijeron oye pues son chingaderas el verde inclusive va a votar en contra nosotros que somos leales todo el tiempo nos están tratando mal porque es cierto se están cayendo las coaliciones a nivel de los estados porque Morena anda arrogante calculando mal y la federal no acaba de cuajar tenemos que llegar a los 198 distritos y no acaba de materializarse estamos atorados con los distritos que le corresponden muchas gracias por todo con los distritos que el compañero que fue responsable de que se oyera el sonido de la intervención del comandante Borolas y de Peña cuando intervino no le había dado el agradecimiento tan tenso que ha estado todo total entonces le dije a Mario en un recadito oye Mario o sea hay aquí molestia cabrón no este a qué les digo fue yo creo que se le pasó la mano en la respuesta este debe tener un chingo de presiones pero pues él quiso ser presidente morena y no pues tenemos que avanzar chingado tenemos que avanzar en la unidad nosotros no estamos poniendo ninguna condición ninguna desde yo ahí hubo una intervención así desafortunada y Benjamín Robles y yo paramos rapidito el asunto a ver a ver o sea nosotros vamos a apoyar la iniciativa preferente del compañero presidente faltaba más no 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 eso no está discusión y los argumentos ahí están hombre les hemos dado los materiales pero discutimos largo 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 y bien al final la fracción salió bien una diputada de Juárez Claudia Lastra se abstuvo no se cuenta con ella no se cuenta con ella está enferma gastó el año pero más en todas las votaciones por eso nunca está o se abstiene como hoy no no a mí me parece ya que ya se pasó de castaño oscuro y miren que yo soy muy respetuoso de las posiciones de compañeros y compañeras hubo compañeros que no votaron en la elección de la mesa directiva no votaron ni a favor del PRI ni en contra y yo no hice bronca y dije respeto pero esta esta votación de hoy es histórica y que la diputada de Ciudad Juárez Claudia Lastra se haya abstenido me parece inaceptable para decírselos con toda branqueza ya estuvo suave de andar de aguados en temas tan importantes o no puede ser se está o no se está en estos este tema de hoy era de definición no era de que yo creo que las energías limpias no me vengan claro que los organismos empresariales metían una Coparmex le mandó oficio a Tomón seguro me mandó alguno me vale madre el oficio de Coparmex yo le debo todo al pueblo de México no a Coparmex que ni votó ni votará por mí nunca ya andan te queda bien no hay empresarios que están con nosotros empresarias pero estos de la cúpula del Consejo de Comunidad Empresarial que quieren la generación para los privados para los extranjeros no es que para ellos o sea pues no absteniéndose pues no o que voten con ellos que vote con la oposición en todo caso se defina no está con nosotros que se vaya la oposición hay casos en que el voto en abstención cuenta en contra como fue lo de la mesa directiva quienes se abstuvieron de Morena en realidad votaron en contra de manera diplomática y los jodían porque fue muy confrontado el tema pero su voto fue valiente y fue de nuestra parte yo respeto a quien se abstuvo en la mesa directiva y respeto más a quien votó en contra de Morena en esta votación no respeto a nadie que se ha abstenido del movimiento nada ni poquito nada está con aquellos pero le dio miedo dar ese paso entonces se queda ahí mal con todo el mundo mal con todo el mundo entonces pues sí hoy Ochoa Reza dije ahorita se va a ir escoltado por una flotilla de taxis de Monterrey me faltó decir al castillo de Chapultepec se va a enredar en la bandera de Iberdrola y se va a aventar como héroe de la dependencia este y lo dije no es Iberdrola eso de Breach es energías corruptas eso es lo que son esas empresas pandilla de saqueadores y hay hay de todo pero Iberdrola tiene un comportamiento infame infame porque más bien en con suposiciones racistas que se creen que por ser europeos son superiores a nosotros o porque son menos morenos no, 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 no para qué les platico para qué les digo ahorita voy a intervenir en algún momento porque tengo firmé un chingo de reservas entonces en algún momento intervendré y les voy a decir estas cosas que se me quedaron en el tintero se las voy a decir para allá pensé que era la esta es la coordinadora de Movimiento Ciudadano este no, han estado diciendo mentiras mentiras francas aquí ya les compartí los datos ahí está 80 75.76 subió la gasolina que dijeron que con la reforma energética iba a bajar 75.76 y valía 87.2 más cara que en Estados Unidos y estaba aquí la Chevron y la Texaco y la Viritis Petroleum y todo lo que suspiraban algunos acomplejados 87.2 más cara con nosotros ha bajado el precio y eso que no se ha terminado la reunión de Dos Boques la electricidad subió mataron gente nos hicieron dependientes del gas hicieron contratos totalmente desventajosos para nuestro país y se lo dije a Chorresa se lo llevaron a presidir CFE porque Francisco Rojas un patriota un hombre honesto priista dijo no yo eso no lo hago y él se fue a demoler CFE y eso tan buen trabajo que luego lo llevaron de dirigente del PRI y también demolió el PRI por eso tienen un puñado de senadores que caen en una combi y por eso necesitaron que les prestaran los intocables del PRB cuatro diputados para tener la mesa directiva entonces no lo bueno es que hoy aquí si podemos platicar a toda madre porque el internet no falla les ofrezco resolverlo de de postlán no no es yo no estoy de codo nadie me ha planteado una solución que verdaderamente a ver no hemos podido ni siquiera meter una línea más de Telmex a la casa que estamos rentando unos tres cabrón la dueña los que ayudan ahí en la vigilancia en la jardinería y tal la familia y nosotros tres cabrón o sea son la casita de quien está ayudando en la jardinería y vigilancia la casa de la dueña y la casa que estamos rentando con una sola pinche línea llevamos dos meses pidiéndole a Telmex que queremos contratar por lo menos otra línea con internet no hay manera internet inalámbrico ni soñarlo cabrón no entonces es un desmadre es un pinche problema y comprar un equipazo de este satelital y la chingada para tenerlo ahí fijo que si lo pudieras llevar a varios lugares pues a lo mejor cabrón pero para tenerlo ahí fijo pues vale creo que 70 o 80 mil pesos y además necesita la pinche camioneta para moverlo pues no tengo lana para comprar una camioneta quien la maneje los cabrones que sepan del tema o sea si nomás me falta un plumero ahí donde les platiqué para pasarse agudiendo por donde voy caminando cabrón que voy a comprar yo no tengo lana hombre yo no no soy este como dijo el compañero presidente las ratotas están del otro lado cabrón o sea yo entonces y no es de codería porque si hubiera una solución pues también invertiría pero no por lo menos no la conozco estoy buscándola y bueno ayer ciertamente yo pensé que youtube si estaba transmitiendo bien porque así como ahorita se veía bien hasta el final se empezó a suspender y parece que en el camino tampoco estaba transmitiendo ya no sé si no me hubiese ido ahí con Nora que nos ofreció que es muy generosa a Valle Místico a transmitir entonces ya les ofrezco que pues ya no voy a transmitir yo lo de la casa cabrón porque hasta que no consiga un buen internet inclusive el aparato de música es un aparatazo que tengo pero el cabrón funciona con internet entonces de repente vale madre que tampoco funciona por el pinche internet no es una apesta el internet ahí claro estás metido en la montaña también que chingados tenemos que ir a hacer en la montaña la montaña no debería tener casas pero las tiene cabrón este fascista pero no saben que feliz soy me cuesta cabrón a mi que la política es mi pasión me cuesta la idea de venir otra vez aquí toda esta tensión ay cabrón si podía andar tan contento ahí recorriendo la pinche montaña que no es pinche que me ha hecho tanto bien hasta la panza bajé cabrón y al tiro la verdad ya nomás tengo que quitar unos kilos de barba que no he podido ir a la peluqueada a ver si mañana tengo oportunidad mañana va a sesionar la primera sesión del consejo editorial que presido a ver a qué hora terminamos porque esto pinta para terminar en la madrugada yo creo esto va como para la madrugada la chingadera fácil ¿después de las qué? no yo creo que ojalá ah de la mañana de la mañana si es lo que me están diciendo si me temo que vamos a amanecernos aquí esta cabrón pues ni modo para eso nos pagan este y bueno y también pues la oposición pues hace su tarea o sea yo tampoco les voy a reclamar que reserven y debatan y insistan y digan y digan sus mentiras o sea así está y habrá quien les crea afortunadamente un puñado qué buen comentario vieron el presidente Fernández están rabiosos porque dijo por fin un presidente decente honesto para México claro urgía urgía podrán decir misa pero el compañero presidente tiene un prestigio bien ganado dentro y fuera del país es un hombre probo es un hombre comprometido bueno vieron el almirante el secretario de la marina ya le dio covid está el secretario de la defensa le dio al secretario de hacienda le dio al director del seguro social bueno a ellos a Arturo Herrera y a Zoe Robledo todavía no llega la vacuna pero al secretario de la defensa al compañero presidente al secretario de la marina al secretario alguien más hoy comentó que le había dado covid el de insabi podían haberse vacunado y no les tocaba y se aguantaron y entonces se contagiaron carajo y no no reconoce nada nada ahorita aquí no va a haber energía sucia y cara van a hundir al país este la comisión real de competencia que ay dijo es una priista que defiende los intereses privados ahí la puso el PRI hombre son son unos este farsantes ayúdenos el primer domingo de junio por favor unidad voto al movimiento voto al movimiento no pueden hacerse bolas andar ahí de verdad que desafortunado es que andemos golpeándonos entre nosotras entre nosotros caray cierres de filas con cualquier compañero o compañero que ataque cierres de filas hagamos un trabajo fuerte de unidad yo creo que eso es lo que tenemos que hacer porque no va a estar fácil hombre no va a estar vean aquí somos fueron los votos a favor fueron 300 en contra 170 creo denme por bueno el dato lo estoy citando en memoria y un puñado de abstenciones tenemos amplia mayoría y batallamos porque cascabeleamos yo les puedo decir hoy ya el día de ayer parece digresión no lo es pedí que fuera removida de la presidencia del comité de ética la panista que lo encabeza por facciosa dije no 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 ya no les aguanto sus canalladas no sé por qué razón la oposición tiene 10 si son minoría y no son 8 el movimiento que dos tercios de la cámara somos 8 en el comité de ética y entonces ahí si de veras te mayoritean yo no soy faccioso en un tema que está terminado entonces dije no 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 ya entonces ayer Ignacio Mier el líder de los diputados de Morena convocó a una comida yo no pude estar porque estaba en Tepoztlán para ver el tema y les digo oigan no no a ver esperense es político la junta de coordinación política intervino y acompañó al diputado Noroña y a la diputada Dávila a una disculpa pública que el 8 de octubre dio Noroña no me salgan ahora que la junta de coordinación política no se debe meter y están haciendo un uso faccioso entonces la petición de Noroña de la remoción de la presidenta del comité que es correcta o lo resolvemos solo tienen que resolver tienen que que más me insultó ya les comenté la diputada Dávila perdió los estribos y me insultó andan muy alterados y bueno pues ya deben cerrar ese asunto ya terminó hombre es demasiado estirarlo entonces hoy me dijo no no ya eso yo no lo quise comentar ayer porque no tenía ninguna información y no quería adelantar vísperas pero ya les puedo decir que si efectivamente yo exigí en la junta de coordinación política la remoción de la presidenta del comité de ética que lo podemos hacer por mayoría aquí en el pleno dije a Moreno oigan ya yo no pido no estoy pidiendo dice un compañero este el secretario de cultura ya en en Venezuela verdugo no pide clemencia este efectivamente yo no estoy yo me aguanto pero eso último lo debemos parar porque es un atropello hombre me insulta pido pido que se inicie un proceso contra ella no no hágalo por escrito tal 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 y en vez de decir bueno ya pues ya hizo ya el tribunal determinó lo sancionó ofreció otra disculpa pública hizo los tres cursos los pasó tenía que ser mínimo con 8 los pasó con 9 de 5 ya se acabó hombre otra cosa ah no no le damos entrada vamos a investigar un mes no me no me jodan no es evidente el uso faccioso entonces le dije no no a ver ya Nacho ya cabrón o sea ya estuvo tienes razón y la verdad es que se portó bien bien Nacho le agradezco y hoy me comentó no no ya ya lo que bueno bien y yo no tampoco voy a hacer un necio de no no que la quiten que la destituyan no no si lo resuelven ya no tengo agravio porque no es un asunto personal con Ochoa Reza no es personal con Dulce María no es personal con nadie es personal hombre puede haber tensión puede haber ahorita por ejemplo Elías Lisha vi que tiene intención de tender un puente está bien no tengo problema tampoco no 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 se trata no es un asunto de ya dije que se va a la chingada no 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 nada es personal es más importante que eso es el rumbo de la patria lo que está en juego y ahí no hay amistad no hay cercanía no hay amor no hay nada que esté por encima de los intereses de nuestro pueblo y de la patria y si yo comparto con el compañero presidente que lo lo más importante es servir al pueblo todo todo lo demás todo 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 si mi vida cabrón que puede ser más valioso quizás a tus ciegas por supuesto que los amo y la chingada pero pues tu pellejo es lo que más te puede preocupar si mi vida la ofrendo todo lo demás ni se diga no no hay ahora si que no hay discusión a ver como andamos de tiempo ay cabrón ya se fueron la hora que rápido a ver efemérides un día como hoy de 1766 nació Henry Cavendish que fue el descubridor del hidrógeno tiene nombre escritor pero fue el descubridor del hidrógeno un día como hoy también nació José Joaquín de Herrera yo vivía en José Joaquín Herrera y Lecumberri José Joaquín de Herrera fue un presidente del siglo XIX fue presidente interino le tocó horrible al cabrón porque fue presidente interino cuando el cabrón de Santana perdió la guerra con Estados Unidos y entonces fue el que firmó los acuerdos el acuerdo de Guadalupe Hidalgo que nos chingó Estados Unidos 60% del territorio entonces imagínate ser presidente en ese momento la madre yo también me hubiera dicho que otro pendejo se haga cargo pero José Joaquín de Herrera se hizo cargo y luego en el 51 o 52 por ahí volvió a ser presidente nuevamente por ahí me dieron las fechas pero no las anoté y un día como hoy léanse radiografía de un instante de Javier Cercas ese libro político político de Javier Cercas es muy bonito el de ay cabrón se me fue ahorita el nombre del libro de Cercas que a mí me gustó mucho fue de los primeros fue el que lo hizo famoso es un libro sobre qué bárbaro ya me estoy Javier Cercas ahorita me voy a acordar chingao el libro él escribe literatura y este de radiografía de un instante es un libro de política es el intento de golpe de estado en 1981 que intentó el teniente coronel Tejero Arturo Tejero él toma el hemiciclo del parlamento español y ahí está Adolfo Suárez que era el jefe de gobierno que era que era hagan de cuenta un es un canalla de la derecha del franquismo era un un guapito ¿no? del franquismo y se comporta como hombre se comporta como hombre y gracias a su actitud fracasa porque el rey este Juan Carlos corruptazo se andaba haciendo bien pendejo y estaba apoyando en realidad el golpe de estado y Adolfo Suárez se faja él había con Santiago Carrillo dirigente del Partido Comunista Español pactado la transición y ahí se comporta como un hombre y entonces en radiografía de un instante justo Javier Cercas Soldados de Salamina es su novela bellísima bellísima que es sobre la guerra civil española y en este de radiografía de un instante él hace una reivindicación de la figura de Adolfo Suárez que no era respetado y no se le reconocía el mérito sobre todo la derrota del intento de golpe de estado aquí hablan de una intentona porque efectivamente el ejército español intentó reponer la dictadura ya no con francos sino una dictadura militar y Suárez es clave su actitud el tipo hay tiros en el hemiciclo y el tipo medio mundo se tira al piso y el cabrón se queda en pie aguantando en tiroteo no una actitud políticamente y virilmente muy valiente de ese libro he sacado yo la anécdota que les he conversado y que hoy se la recuerdo de el general de la robera Italia era aliado de Alemania y Italia era un desmadre como son los italianos y entonces Alemania se harta de lo invade y entonces los italianos que son como son generan una resistencia cabronsísima a la invasión alemana y el general de la robera es el líder de la resistencia y lo matan en un retén militar los alemanes y cuando se dan cuenta que lo mataron se jalan los cabellos porque les servía más vivo y había un pícaro 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 que era igualito al general de la robera que se dedicaba a sacarle lana a las familias de los italianos que detenían los alemanes porque tenían buena relación con los alemanes son pícaro y lo llaman lo hacen pasarse por el general de la robera lo mandan a la cárcel y el tipo se va creyendo el papel hasta que un día detienen a los 10 principales dirigentes de la resistencia y los mandan a la crujía del falso general de la robera para que ahí se cuadren y le digan quién de todos ellos es el líder y efectivamente eso pasa y al falso general de la robera le dicen mañana tú nos traes la información y sales libre y dinero y mujeres y bienes y todo y va al otro día y en vez de decirles quién es el líder le da una carta para la esposa del general de la robera y una carta para la hija del general de la robera donde les dice que va a morir en defensa de la patria y efectivamente lo fusilan este ejemplo yo lo uso mucho porque luego somos muy duros en los juicios con la gente y hasta el más canalla puede jugar un papel extraordinario de heroísmo inclusive en una coyuntura y en un momento dado el gran reto de la política desde mi punto de vista o uno de los grandes retos de la política es lograr que la gente dé lo mejor de sí misma y la única manera de lograr que la gente dé lo mejor de sí misma es con el ejemplo no hay otra manera los discursos sirven pero los hechos son los que conmueven así es que yo decidí volver a contarles esta anécdota del libro radiografía un instante que es un libro político político estoy leyendo uno ahorita les voy a enseñar sobre Granado Chapa que a mí me está siendo muy útil porque hace un recorrido de una etapa de la historia que una parte yo he vivido y otra parte conocido y que para mí es importante a lo mejor a alguien le cansa o no sabe de qué se habla o se pierde para mí el libro sí está siendo de mucha utilidad me lo prestaron ahí en el jardín de las delicias en el café ahí en Tepoztlán pues ya me enamoré Tepoztlán cabrón ya quiero ahí terminar mis días cuando eso termine la verdad y hasta ya decidí en qué lugar de las montañas mis cenizas en su momento que esperaban faltó chingo para eso ahí sean dispersadas sigo amando el Distrito Federal me encanta la ciudad seguiré siendo citadino nunca renegaré de mi vocación citadina pero esta emergencia sanitaria ha generado un clima tan desagradable en la capital del país que no tengo duda de que debo salir de vivir de aquí no tengo duda yo que nunca pensé salir de vivir de aquí claro si las cosas salen bien volveré a vivir al corazón en la capital del país por seis años ay cabrones que vean que yo también me he hecho porras a ver unas últimas saludos desde Salinas California cálmate está haciendo su trabajo barriste con el saludos desde Iztapalapa iba a ser viva el pueblo trabajador Iztapalapa ahí se me quedaron cosas yo estoy tan agradecido con Iztapalapa muy agradecido nunca dejaré de agradecer al pueblo Iztapalapa que gracias a ellos las dos veces que he sido diputado y muy probable la tercera será gracias a ellos que sucedió siempre con el outsourcing todavía no lo tocamos saludos desde Texas presidente Fernando eso todavía falta diputado mandele saludos Alejandro lo admira mucho a Baja California saludos Alejandro a ver acá ya deberían estar siendo plantón como los valientes activistas están fuera el INE por cierto hay un plantón aquí afuera de gente que vino a apoyar que aprobemos la iniciativa preferente y un plantón de ambientalistas que dicen que no hay que aprobarla era más chiquito uno el otro popular salí a hablar con los que nos apoyaban eres grande muchas gracias saludos desde Wisconsin yo también amo Tepoztlán pero veo Michoacán Michoacán es bello también mi padre de Tangancí un pueblo un pueblo bien bonito que se lo cargaron los cabrones haciendo casas modernas tiran las de adobe entubaron los ríos y hasta el lago de Camecuaro se andan chingando es una desgracia tan bello que era Camecuaro tan bello como Pátzcuaro más chiquito pero no le pedía nada un pueblo bellísimo yo lo conocí en 1977 me acuerdo bien iba casi cada año ahí de vacaciones porque fue un lugar donde fui muy feliz me encantaba Tangancí y le han puesto en toda la madre la verdad Michoacán es muy bello también que Hertz comparezca en el Senado y diga ¿por qué no hace su trabajo? si lo está haciendo hombre diputado va a regresar a su curul pues si ahí está abajo ahorita mi curul ahí voy para allá nomás me vine a platicar con ustedes y si te refieres a la reelección espero ser candidato primero tienen que hacerse las encuestas que va a ser Morena este casi no gano yo la encuesta en el Distrito 4 pues ya me retiro en la política cabrón ya que chingados me dedico a vender libros otra vez imagínense esta cabrón que me la va a ganar hombre que me manden ahí a el Borolas o quien quieran cabrón nos vemos mañana mañana yo creo que transmito desde aquí otra vez porque tengo sesión del Consejo Editorial a las 4 yo espero que a las 6 ya haya terminado vamos a hacer la reunión muy ágil este y ahorita pues voy a atender la larguísima sesión ni modo qué remedio para eso me alquilo para servir al pueblo de esta honrosa representación ya nomás faltan han pasado como 4 entonces deben faltar nomás como 420 cabrón ya casi terminamos bueno nos vemos vamos a ver cuántos entraron en YouTube a ver si mejoraron los números porque ándale 19,946 muy bien porque ya andan bajando mis ingresos por YouTube a ver si mejoró no 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 no